Señor Alejandro, respeto. Muchas gracias, señor presidente. Luego de 20 años en esta junta departamental, se habrán pasado votaciones nominales y los criterios no se mantienen por parte del oficialismo, no se mantienen. Claramente, lo que dije hace un rato de oscurantismo, cosas negras, ocultas, y andás a ver en qué boliche arregladas, lo vuelvo a decir ahora en la fundamentación del voto, señor presidente. No votan quién vota. ¿Qué ocultan? A los que pueden verlo por YouTube y después los demás, para que los demás no sepan quién vota. Acá ya saben quién vota. Entonces, señor presidente, el Frente Amplio está ocultando información a la ciudadanía. Muchas gracias. Está aludiendo de vuelta. O sea que, de la versión taquigráfica deberíamos... Sí, señor presidente. La versión taquigráfica lo borrarán, pero no lo van a borrar del oído de la gente. No, no puede seguir, señor. No hay problema. Disculpenme, tengo que aplicar el tratamiento. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias!